Y yo según yo cuando aquel nos tomo la del tiempo, aquel la estaba tomando. Cuando viene el teléfono está la fiesta. ¡Eh! ¡Eh! Ya me si a mi seca. Ya se chingó el destapador. Ya se chingó el destapador. Se chingó el destapador. No lo levantamos. Ahí vamos a la metabasota. ¡Carlos! ¡Dene pues! ¡Que vaya! ¡Venga hombre! ¡Dele! ¡No se que le va a arreglar! ¡No se que le va a arreglar! ¡No hombre! ¡Dele a usted! ¡Ahí boqueamos! ¡Venga Carlos! ¡No hombre! ¡Dele molesta! ¡Hacemos tranquilos! ¡Es que hay más listos zombies! ¡No quedan pasos! ¡Solo! ¿Ustedes enfrían más? ¿Un parque? Carlos te cuento me va a decir que no le quedó nada. ¿Has echado un pasito? Yo sabía que eres hombre. ¿Semón? Sí. ¡Ahí es la buena onda! No puedes. No hay nada. No hice la pinta como Naci Marta y yo no. ¡Eh! ¡Eh! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Me lleva la vida también! ¡Oh! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Es que el grupo de tomas No, yo tampoco Hombre 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 Ahí está, ahí está Jajajaj A ver Chepe Salud de Chepe Eh, mire ese litro que tiene Jajajaj Miren ese litro Ahí está Se le cae, se le cae Jajajaj A la vez Jajajaj Jajajaj A la vez Jajajaj 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 ¿Será que no lo se vive? Jajajajaj Jajajaj Jajajajaj No sólo iría ¿Uno era? Jajajaj Jajajaj A la poquito ala Qué buenísimo Jajajaj 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 Jajajaj